Verano Un baile conmigo y vamos a la playa que hace calor Vamos a la playa, playa un piratón 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 Ten cuidado, ten cuidado, en la playa ten cuidado Que el agua está caliente, el sol está pregado Si entras están al frente los tiburones están activados Activao, activado, activado, activado Activao, activado, aquí todo el mundo está activado Activao, activado, activado, activado El verano está caliente aquí todo el mundo está activado El volumen abre la capota que está por Miami No está en Europa, saco los Rayman Saca la culpa, poniando el mano, sacando la nota Rasa ando spam o ramá, lo carajo que tiene mi mano para Más sin muestra es como hay llámalo como tú quieras Poder de la gana, viajando en la nubla, cortando en la cama Tomando el sol y gozando la playa La bomba que sigue, la bomba, no para, 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 para Coop, coops, coop Prepara que la pala voy a bailar Coop, coops, coop Y vamos a la playa, busca hacer calor Coop, coops, coop Vamos a la playa, baila ir a baila Coop, coop, coop ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!